Rodrigo sabe que hoy puede liar la parda en este partido Los números lo dicen todo, 4 goles en 3 partidos Prohibido moverse, que esto empieza ya Saludos a todos desde el barrio de Chamartín Estamos aquí en el Santiago Bernabéu Con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy Os habla Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un auténtico crack DJ Mario Hoy tenemos un bonito duelo de la liga EA Sports Turno para el Real Madrid, que jugará con las palmas Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Rodrigo Juega a Kroos La tiene en inicio Y se saca del balón de encima Vamos ya con el once del Real Madrid Thibaut Courtois estará en la portería Luka Modric organizará el ataque junto a Toni Kroos Y arriba se lo juegan todo a una carta Un solo killer que buscará rematar los balones que le lleve La pone buscando a alguien que lo remate Impide que el centro llegue a su destino Se hace con el balón Bien defendido Así saltará al campo La unión deportiva a las palmas Bueno, vemos una sola referencia clara arriba Como killer Pero previsiblemente el medio campo Se volcará en ataque para crear espacios El Real Madrid necesita ganar hoy Para resarcirse del empate de su último partido Contra el Atlético de Madrid ¿Conseguirá cumplir su objetivo? Yo creo que veremos otro festival de goles Parecido al 3-3 No me cabe duda Pero estoy convencido de que hoy se llevará la victoria Decide no llevarse la mano al bolsillo todavía Qué bueno, esto acaba de empezar Y basta con darles un aviso verbal No digo que esté hecho Aunque sí que es verdad Que el cuadro local Podría poder ser líder Si se dan los resultados Que quiere en los otros partidos Todavía es pronto Para sacar conclusiones Pero seguro que querrán dormir hoy Como líderes Para meter presión ahí arriba Y que empiecen a demostrar Que quieren la liga A toda costa este año Alex Suárez Lo yodice Le han dejado muchísimo hueco en esa banda Tiene espacio para centrar El balón lo acaba despejando a la banda Kirchner La para casi sin pestañear Vinicius La juega Rodrigo Y lucha por el balón Reanudarán desde el lateral Saúl Coco Saúl Coco Fabio González Lo yodice Fabio González Kirchner Está cuajando la ofensiva De la Unión Deportiva a las palmas Balón que acaba fuera Tras ese desvío La puede poner La puede poner Y con este robo Termina el ataque del rival Balón para Carvajal Intercepta la jugada de ataque Fabio González Pinche Si no presionas a tu rival Le facilitas mucho las cosas Conduce por posiciones más centradas Atención Que un balón anda suelto Rodrigo Juega Vinicius Junior Buena parada Es una buena ocasión Para ponerse por delante Y la afición lo sabe Están metiendo presión En este córner Otra cosa no Pero el míster Vivir los partidos Los vive Como se lamenta Quiere encontrar soluciones por dentro Ha levantado un muro Para bloquear eso Córner para el Real Madrid No olvidéis Podría suponer el desempato Y allá va el centro Bien el equipo Acabando con el peligro Gran técnica en el regate No he dicho nada Al final Han defendido bien Y se quedan con la posesión Fabio González Corta el pase Ahí la toca Valverde Evita el gol Pero tienen que seguir defendiendo Tendremos un minuto más de partido Alex Suárez Suena el pitido final Y nos vamos al descanso Yo no sé qué le pasa a Rodrigo Pero no está cubriendo bien Su zona Mario De momento no ha aparecido Un ataque Ni una décima parte De lo que se esperaba Y por eso su equipo No está pasando del empate Creo que tiene que mejorar mucho A puntito de sacar de centro Y dar comienzo La segunda parte del encuentro Ahí está Rodrigo Ahí está Rodrigo Con mucho espacio por delante Recibe Modric Y la detiene Grosushi Abril Abril Aril Aril Abril 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 Brosjet En unato Abril Abril Colbert ¡Una parada gigantesca! Ese cabezazo iba dentro, pero reaccionó de manera soberbia. Cristian Herrera. La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos. Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica. El Real Madrid se mide contra el Girona. Es un duelo para enmarcar. Intenso y al límite. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Cambio de filas en el equipo. Fabio González. Fabio González. Saúl Coco. Acá van perdiéndola. Saúl Coco. Venga, venga, venga. Que quedan aún 30 minutos de segunda parte. Saque de banda a la vista. Parece que se va a ir al banquillo. Ya está preparada su sustitución. Cristian Herrera. Magistral dominio de balón. Le pega Carvajal que despeja el balón. Avanza por ese costado sin presión alguna. Error de Pellingham. Queda pierde. Intentó un disparo potente en balón. Sí, Miguel Ángel. De nada sirve pegarle fuerte si el balón no va a portería. Cambio de cromos en el terreno de juego. Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la liga EA Sports. Veremos a la Unión Deportiva Las Palmas ante el Celta de Vigo. Es un partido que promete mucho. Sandro. Tiene varias opciones de pase. Pase filtrado prometedor. ¡Claro que sí! ¡Es gol! El primero del encuentro llega por fin. Y puede darles el triunfo. La realización nos vuelve a poner la repetición del gol. Bueno, bueno, bueno. Vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero. Tremendo cañón tiene en el pie. No llegaba la hora de que alguien abriese la lata. Pero al fin lo han logrado. Saúl Coco. Fabio González. La unión deportiva Las Palmas se está fechando la portería rival. Rüdiger. Recibe Rodrigo. Rodrigo. La paciencia no sirvió de nada. Saúl Coco. Saúl Coco. Balón directo al centro del área. Y la sacan. Intenta marcar el gol. Y se rechaza. Les concede un saque de esquiva. Les concede un saque de esquiva. ¡Me gusta ese pase! ¡Gol! ¡Para sellar la épica empate! Nos ofrecen de nuevo el gol. Primero el pase atrás, que ha roto a la defensa. Y el disparo ha sido perfecto. Desde esa distancia es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. Parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate. ¡Vuelve el empate! ¡Uno a uno! Rodrigo. La tiene Kroos. Modric. Vinicius Jr. Eso es lo que necesita el equipo. Fabio González. Cristian Herrera. El Madrid sigue. Aplica la ley de la ventaja. Tablilla arriba. Se añadirán tres minutos más. Sacan el balón de la zona de peligro. Jonathan Viera. Ojito porque un gol ahora podría sentenciar el partido. Puede rematar. Final del partido. Esto ha terminado en empate para los merengues. Está claro que tenían en mente rascar algo más en este partido. Pero a veces los equipos rivales son más duros de lo esperado. Y le tienes que conformar con lo que hay. Ha hecho un partido pasable. Pero todos sabemos que este jugador puede hacerlo mucho mejor. No ha sido su mejor partido. Pero ha tenido algún destello. Mira. Igualito que el rendimiento general de su equipo. Música